Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Ya no puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero agurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Arre, mayor! Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió huyendo Mirando y enojado Toditos asustados Comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Nos vemos! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Nos vemos! ¡Has visto!